Con la llegada de la Navidad, los famosos jerseys feos comienzan a aflorar por las redes sociales, en donde son conocidos, básicamente, como, ugly sweaters, que se han puesto verdaderamente de moda y son, para muchos, una parte indispensable del outfit para la noche del 24 de diciembre. Si todavía te queda algo del espíritu de la Navidad, esta es tu oportunidad de morigerar tu estilo, Grinch, y apostar por los ugly sweaters, que se adaptan a todos los miembros de la familia y, sin miramientos, hasta para las mascotas de la casa. ¿Qué es la Navidad? De Lidl, 9 euros con 99 céntimos. Otra opción que se encuentra a medio camino entre la originalidad y el diseño más sencillo. Una declaración de intenciones que vale la pena considerar. Jersey gris con Santa Claus, de Zalando, 10 euros con 49 céntimos. Esta opción elegante te sumergirá en el espíritu de la Navidad sin dejar ese toque sofisticado que te caracteriza. Jersey navideño con luces LED, de Lidl, 11 euros con 99 céntimos. Si buscas destacar, sin ser demasiado llamativo, este jersey con luces es la elección perfecta. Combina a la perfección con pantalones de traje y hasta con vaqueros. Sudadera blanca con el Grinch, de CEA, 20 euros con 99 céntimos. Si la idea es expresar claramente tus intenciones, nada mejor que llevar al Grinch en tu sudadera de Navidad. Una forma única de unirte al espíritu navideño a tu manera. Jersey con nariz de reno, de NEXT, 27 euros. Con este jersey te verás perfecto, sobre todo, si buscas un toque original, que destaque en cualquier reunión. La nariz de reno viene incluida. Jersey con reno incluido, de Ugly Christmas Sweeter, 64 euros con 97 céntimos. Aunque es el más oneroso de todos, sin duda, es también la opción más atrevida y espectacular que garantiza que todos se fijen en tu jersey durante la Navidad.